La verdad que bastante, muy buen clima, la verdad que tuvimos un solo día perdido, que fue el domingo, pero después del resto de los días muy buenos. ¿Y con respecto a la gente? Mucha gente, Mar del Plata con muchísima gente, colmado, nos mandaron del Entour, que había gente sin alojamiento y eso hacía bastante que no se veía. La verdad que para los balnearios fue un fin de semana muy bueno. En particular aquí la zona de La Perla, ¿cómo vienen trabajando más allá de este fin de semana durante toda la temporada, con las reservas, con la cantidad de disponibilidad que tienen? En el sector norte estamos un poco mejor, quizá en el sur baja bastante la cantidad de reservas y de alquileres los días de semana, pero los fines de semana se trabaja en toda la costa en igual forma. Habiendo este fin de semana sido tan pero tan bueno, no solo para ustedes, sino para las distintas cámaras y empresarios de aquí de Mar del Plata, ¿cómo ven el tema del tratamiento por parte del gobierno de los fines de semana largo? Hoy por hoy hay tres fechas previstas para este año. ¿Creen que se le tiene que dar un impulso mayor a esta iniciativa? Yo creo que sí, yo creo que es un impulso que nos da al sector turístico. El feriado de carnaval ya hace varios años que se viene dando y cada vez mejor. La verdad que ya desde el año pasado tuvimos un nivel de ocupación similar a este que tuvimos este año y eso la verdad que nos da un impulso grande. Pablo, cambiando de tema, te llevo a ese compromiso que tienen los concesionarios de toda la zona norte de Balnearios con respecto a los arreglos que mejorarían también los mismos y tiene que ver cómo están llevándose a cabo las obras ya programadas. Este es el tercer año de obra de acá del sector de La Perla. Todo este verano y lo que fue el invierno se estuvo trabajando en el museo que la verdad que se hizo una ampliación de casi 500 metros cuadrados, una inversión de casi 10 millones de pesos, que eso queda absolutamente para el municipio. Y este año comenzaríamos con lo que es el sector de cocheras abajo de la Plaza España. ¿Llegaría a tiempo para la temporada? Y bueno, ahí dependemos mucho del clima. Si tenemos buen clima y se puede trabajar, las obras avanzan más rápido. ¿Y el resto de las obras cómo seguirían? Hay unos nudos que se generan entre los balnearios, que eso también serían ingresos a las playas públicas. Después hay un sector de baños públicos, que es lo que se va a hacer este invierno, a partir del mes de mayo. Gracias. 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 Gracias.